Mátalo, 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 ya nada más queda él hijo, ya nada más queda él, ¿qué haces? Ah, esa ya ganamos. Y hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Soy Alejandro Oconi, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de AmonJuice. Bueno amigos, antes de continuar con el video, primero quiero saludar a todas esas personas que me han estado dejando sus saludos en, ahora sí en los comentarios. Mírenlos, ¡pum señores! Muchas gracias por todo este apoyo que nos están regalando día con día, ya casi llegamos a los 400 suscriptores, que por cierto ya hasta el final de cuentas voy a hacer un especial 400 suscriptores, porque de verdad el 300 ya no se pudo hacer porque estoy creciendo ya considerablemente un poco rápido, entonces muchas gracias por todo su apoyo amigo, aquí estamos en una partida de AmonJuice. Y bueno, también quiero poner esos canales, miren, ¡pum señores! Esos canales, pueden irnos a apoyar si les gusta su contenido, si quieren ustedes que también salgan en mis videos como patrocinio o algo, solamente dejenme en los comentarios y yo pronto lo voy a hacer. Así que sin más amigos, nos vemos muy pronto y ¡chao, chao amigos! Y bueno amigos, aquí ya estamos dentro de una partida, me apresuré a grabar chicos, porque entramos, ni tiempo me dio a hacer la intro en el menú principal, en el lobby. Y bueno, me voy a adentrar aquí a empezar a hacer unas misiones, me tocó ser inocente, veo que les está gustando muchísimo estos tipos de videos, esos videos de AmonJuice, así que voy a traer un poco más. Ya tan rápido ya apretaron aquí la discusión, vamos a ver qué onda, qué pasó, qué rollo, qué tranza. Al parecer no hubo ningún muerto ni nada, simplemente apretaron el botón porque quisieron, no sé qué vayan a hacer la verdad. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí. Vamos a ver, votaron por el azul, por el que presionó el botón, falta que él no sea el impostor. Obviamente creo que no va a ser el impostor chicos, pero bueno, voy a irme de este lado. A ellos los veo muy, muy, muy sospechosos. Quiero probar otros mapas, ¿ok? Voy a probar otros mapitas en tanto acabe esa partida. Espero les guste, la verdad yo no tengo ningún problema. Ya llegué de una vez aquí, aquí hay un tipo, siento que me va a matar este negro. Perfecto, lo bueno, que ya no hay más gente ahí. ¿No arreglamos la iluminación? Sí, yo la arreglé. Bueno, bueno, no se arregló. Aquí tengo unas misiones, como siempre, así que vamos a generarla. Veo un rosita por aquí, veo a varias gente así que no creo que me vayan a matar. Aquí tenemos también la misión de los cables, que vamos a aprovecharla para hacerla. Bueno, tengo aquí el café, ojo con el café. Ojo, ojo, no es él, no es él, sino ya me hubiera matado. Bueno, quién sabe, porque luego la gente se agarra la confianza, ¿ok? Ah, tengo que inspeccionar la muestra, sí, cierto, amigo, ya se me estaba olvidando. Vamos a tratar de completar nuestras misiones, aunque no veo que la gente avance con sus misiones, ¿eh? No voy a decir que yo sea el único. Ok, perfecto. Al menos ya una tarea hemos logrado terminar. Nos falta ir a arreglar cableado, los datos, en fin chicos, nos faltan muchísimas cosas. Así que vamos a ir poco a poco. Mira, aquí tenemos, por ejemplo, los datos, vamos a cargarnos. No se pueden cerrar, creo. Pero vamos a dejarlo aquí de momento, vamos a ver si se carga todo. Ya empezó a hacer de las suyas el impostor. A ver, aquí tengo algunas cosillas. Realmente no voy a ir porque no es algo que no pueda hacer los demás amigos, ¿ya vieron? Yo ya lo sabía, yo ya lo sabía, ellos lo iban a hacer. Así que voy a poner esto por aquí, perfecto. Miren, miren, que rico es completar todas nuestras tareas, ¿eh? Tengo que poner los datos de este lado. Bueno, no, creo que aquí es simplemente lo de los cables otra vez. No hay problema, se completa. Ay, chicos, ya iba a estar a punto de terminar. Estuve a punto de terminar, pero bueno. Ok, vamos a ver. Después sacas al azul, dice rojo. Que vi a rojo bajar. Bueno, no sé qué están diciendo. Bueno, yo creo que van a votar por el rojo. No es ser mala onda, pero creo que vamos a votar por el rojo. Vamos a votar por el rojo, ¿eh? Ok, ojo que estoy viendo si ya traigo a unos amigos a jugar. Esta es una partida de prueba. Ok, votaron por el rojo, perfecto. Falta que él no sea el impostor. Si no es el impostor, de verdad. Sí, era el impostor. Perfecto, perfecto, era el impostor. Yo creo que con eso ganamos la primera victoria, amigos. La primera victoria. Vamos a darle replay. Y vamos a poner en privado. Ya vengo, amigos, ¿eh? Ya vengo. Bueno, chicos, continuamos con la segunda partida del día de hoy, chicos. Espero les esté gustando el video. Si es así, bajen y denle me gusta de una vez. Uy, 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 amigos. Que empezamos con todo. Empezamos con todos. Me tocó ser el impostor. Aunque también les diré que se salieron dos personas. Así que somos muy poquísimas. Así que ya saben cómo jugamos nosotros. Primero hay que ganarnos la confianza de todas las personas. O sea, hay que dejar que el otro impostor mate a las demás personas. Bueno, es que no me puedo arriesgar aquí. Esa persona me está siguiendo como si fuera ahí el impostor. No entiendo, no entiendo por qué el Among Us se me traba. O sea, ya es demasiado, amigos. Ya es demasiado. Me voy de aquí, 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 me voy de aquí. Vamos a intentar hacer una misión de este lado según nosotros. Aquí tenemos a una persona, ¿eh? Que está media muerta. Vamos a hacer que estamos haciendo la misión aquí de las llaves. Perfecto, creo que ya se recuperó. Y ahora hay que ir por aquí. Vamos a ver. Perfecto, ya llegaron según a reparar esto. Vamos a darle click. ¿Nadie arregló la luz o qué onda? Perfecto, yo arreglé la luz. O sea, yo mismo lo saboteé y yo mismo la reparé. O sea, ¿qué onda? Aquí está cargando eso de comunicaciones. ¿Qué es esto de CO2? No puedo abrir la puerta. Ah, creo que es para cerrar la puerta o quién sabe qué. A ver, vamos a ver qué se puede hacer aquí. No se puede abrir esto. Perfecto, perfecto, perfecto. Vamos a ver como que las cámaras de seguridad, ¿no? Mira, mira, mira. Aquí justamente maté a alguien de seguridad. Mira, ya murieron cinco. Yo solamente maté una persona. ¿Y ya cuántas personas mató el otro? Mató cuatro personas. Bueno, 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 bueno. Bueno que aquí se nos está viniendo todo encima. Ya salieron dos personas, no hay problema. Esperemos si no me saquen. Me dijeron que el blanco es despechoso. Yo le puse si te hubiese matado. Si estuvimos juntos todo el rato. Aunque en verdad no fue eso. Pero pues vamos a ver cómo procede todo esto. Puede ser que dos personas ya hayan votado por mí. Esperemos y no. Si es así, de verdad que ya valimos. Pero el chiste de ahorita es ser el mejor impostor. Y poder visitar todos los mapas, ¿ok? Yo estoy haciendo ahorita mismo todos los servidores. Porque si yo me uno a servidores, de verdad que no vamos a poder. No vamos a poder grabar nunca y agotar. Si me sacaron, evidentemente yo era el impostor. Y nos van a terminar sacando. Perfecto. Bueno, ¿qué podemos hacerle, no? Creo que aún se pueden sabotear las cosas. Ah, bueno, sí. Si es así, pues nos podemos quedar un ratito más. No sé qué piensen ustedes. Bueno, yo creo que sin más ya no vamos a poder seguir siendo nada, ¿ok? Esos van a esperar aquí para votar. No sé qué van a hacer. Porque quedan 44 segundos. No creo que alguien haya... Sí, sí fue por el otro lado. Vamos a sabotear otro lugar. A ver qué tenemos por aquí. Podemos cerrar las puertas de las oficinas. Miren, chicos. Voy a ver qué onda. Porque vi que el naranjita se quedó ahí. Vamos a ver. Vamos a ver si nuestro amigo naranjita nos salva la vida. Vamos a ver. Dice ahí. Pachirisu. No sé quién. ¿Quién es él? No sé quién. ¿Quién es él, la neta? A ver. Ahora es Marron, dice. O Marron. No sé qué quiso poner. La verdad, creo que sí Marron. Vamos a ver por qué. Bueno, terminaron sacando el café. Ok. Terminaron sacando el café. Y no era del impostor, evidentemente. Pero vamos a ver qué es lo que sucede ahora mismo. Qué va a pasar. Qué va a proceder. A ver si esto se motiva a matar a alguien. Este va a esperar a presionar otra vez el botón. Me enojan esas personas que nada más se dedican a presionar el botón. Vamos a cerrar la puerta de la oficina. Vamos a ver si es eso. ¿Qué significa eso? Ok. Aquí lo tiene que matar. Ya con eso ya queda. Ya ganas. Ya ganas. Ay, le cerré la puerta. Ahí está. Mátalo, mátalo, mátalo. Ya nada más queda él, hijo. Ya nada más queda él. ¿Qué haces? Ahí está. Ya ganamos. Perfecto. Victoria, amigos. Aunque no fue por mí que ganamos. Pero, amigos, por lo menos tuvimos una victoria. Ok. Voy a salir de la partida. ¿Por qué? Porque voy a entrar al siguiente mapa. A ver qué tanto me deja entrar al siguiente mapa. Perfecto, amigos. Vamos a empezar a esta partida. Bueno, se detuvo porque alguien salió. Pero alguien vuelve a entrar. No hay problema. Este es el segundo mapa. Ok. Se empecé por el primero. Luego por el tercero. Y ahorita vamos por el segundo mapa. Cuando hace impostores. Ya saben. Lamentablemente me tocó tripulante. Pero con eso la podemos armar súper bien, amigos. Ok. Ya uno se fue. Apenas entrando. Esperemos aquí que nadie se quede para matarme. Ok. Aquí simplemente es apretar el espacio. Y esperar a que funcione. Ok. Ya nos bajaron la luz. Este mapa, pues, por lo regular. No lo conozco. Casi no juego el segundo. No me gusta. Me gusta jugar más el tercero y el primero. Pero bueno. Dentro de lo que cabe. Podemos llegar ya a este lugar. A intentar reparar esto. Perfecto. No sean tontísimos. No sean tontísimos. Dejen aquí en paz esto. No vamos a reparar así nunca la luz. Ahí está. Yo la reparé, hijos. Yo la reparé. ¿Cómo? ¿Cómo que todavía sigue fallando? ¿Cómo que sí? No toquen aquí, por favor. Ahí está. Ya la reparé. Ya está, chicos. Ya. Yo le moví ahí un poquito. Ahí tenemos que hacer misiones. Ok. ¿Dónde están nuestras misiones? ¿Quién sabe? Tenemos que arreglar el cableado. ¿Por qué siempre me toca? Bueno, ya sé. Ya hay un muerto aquí. Vamos a ver quién es. Ok. Nadie sabe qué pasó. Yo voy a escapear. Ya se está terminando la votación. Ok. Sospechoso dice. Pues vamos a ver. Solo cuatro votaron. Y yo escapeé. Ok. Yo de verdad no sabía quién era. Nadie fue yectado. ¿Pero por qué? Ah, bueno. Ya, ya. Continuemos, amigos míos. Vamos a intentar hacer nuestras misiones. De verdad, aquí no quiero acercarme mucho. Ya empezaron a hacer. Tú me enjurge ahí los chavos estos. Ahí reparamos el cableado. Yo me voy de aquí. Yo me voy de aquí, amigos míos. Bueno, no sé si sea bueno arreglarlo. Que se nos acaba el tiempo y esos tipos no vienen a arreglarlo. Voy a intentar subir. Vamos a ver si se puede subir. Ojalá y sea por acá. No, no, no. Bueno, lo bueno que reportaron antes de... Fue el verde, dicen. No sé si sea cierto. Es el único verde que queda. Vamos a votar por él. Ojalá y él sea un impostor. Porque, la verdad, yo quiero jugar ya otra partida en donde ya yo sea el impostor. Vaya. Perfecto. Y nos despedimos de Luis. Adiós, Luis. ¿Eras el impostor? ¿Sí o no? Dinos. ¿Era un impostor? Que sí. Venga, venga. Le atinaron, le atinaron, eh. Yo a mí me faltan... Bueno, me falta bastante... Este... A ver. Diagnóstico, dice por ahí. Otra vez la iluminación. De nuevo. Cómo les gusta molestar los impostores presionando cada botón, eh. Bueno, esperemos ir por aquí. Vamos a intentar repararlo. ¡No, no, no! Que alguien murió. Que alguien murió. El... El naranja, 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 naranja. Lo mató. Lo vi. Lo vi, lo vi. Vi cómo... Llegué. En tanto llegué, lo vi cómo lo mató. Yo lo vi. Ya le atinamos. Ya le puse ahí que 100% fue él. Y si no, que me saquen a mí, ¿no? Tratando... Ahí está. Perfecto. Votaron por él. Naranja fue el único que votó por mí. El negro por el rosa. No tengo idea de por qué. Pero ahí lo tenemos, chicos. Victoria. Victoria. Sea como sea. Siendo impostor o no siendo impostor. Tenemos la victoria. Hoy hemos obtenido victoria de todo tipo, ¿ok? Creo que esto ha sido bastante bueno, eh. Perfecto. Vamos a empezar ya con la última partida. A ver si en esta nos sale algo muy especial. Perfecto, amigos. Perfecto. Nos salió ser el impostor, amigos. Una vez más. Vamos a intentar según hacer... Vamos a jugarlo con cabeza, ¿ok? Quiero que ese final sea épico. Voy a irme a las cámaras, ¿ok? Y voy a empezar a sabotear. Por aquí no hay nada. Perfecto, 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 perfecto. Aquí tampoco hay nadie. Hay dos personas ahí. Así que ellos no pueden ser. Vamos a hacer que se les acabe el oxígeno. Vamos a correr. Vamos a correr. Espero y no sean ellos, eh. Espero y no sean ellos. Aquí tenemos a dos personas. Perfecto. Ya vinieron. Aquí tenemos a 20.000 personas. Cherry me está siguiendo. Yo creo que porque sabe que yo soy el impostor. Uf. Me descubrieron, amigos. Me descubrieron. Me van a reportar, me van a reportar. Esperemos y no me reporten. Esperemos y no me reporte. Es Alex Comi. Creo que ya se supieron. Le voy a poner pruebas. Creo que, amigos, no vamos a terminar con una victoria. Nos van a sacar sí o sí, ¿ok? Si nos sacan, prometo poner otra partida, ¿ok? Si me llegan a sacar, ponemos otra partida, ¿ok? Sí, todos van a ir por el blanco, obviamente. Sí. Soy más frito que quién sabe quién. Pero bueno, todos van a votar por mí, sí o sí. Y ya, sin más, vamos a salirnos. No lo sé, la verdad. No lo sé. Qué obvio, dice. Es blanco, es blanco. Vico no mató a banana. Perfecto. Creo que sí van a votar por mí. Ya nada más queda... Queda una persona por votar. El rojo. Ok. Ya con eso, ya con eso. Ya, me van a sacar sí o sí. Perfecto. Me terminaron sacando al final de cuenta. Tardó como cinco minutos en decidirse. Lo que voy a hacer es salirme de la partida. Y vamos a entrar a última partida, chicos. A ver si nos sale impuesto. Perfecto, amigos. Terminamos última partida del día de hoy. Terminamos siendo impostores. Ok. Nos cortaron la visión muy gacho. La configuración de la visión de estos está muy corta. Pero bueno. Ya saben qué vamos a hacer, chicos. Ok. Vamos a sabotear primero. No sé, no me deja sabotear nada. Vamos a bajar. No sé, por ir a algún lado. No puedo matar a nadie ahorita mismo. No puedo matar a nadie ahorita mismo. Ya reportaron un muerto. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Cómo que se murió? Ah, creo que se salió el... No sé qué le habrá pasado al impostor. Se murió, se salió. ¿Quién sabe, amigos? ¿Quién sabe? En mi cara. Vamos a ver quién es. Ok, creo que sí se van a ir contra el morado. Así que vamos nosotros también a votar contra el morado. Sabemos, obviamente, que no es el morado. Porque Trility está culpando a Chor. No sé quién sea. Perfecto. Todos votaron por todos. La verdad, no se sabe ahora quién puede ser. No se sabe por qué votaron entre sí mismos. El final de cuentas, el morado se salió. Y bueno, vamos a continuar. Lo bueno es que quedan dos impostores, ¿ok? Es de bastante ayuda. Ya solamente queda uno. Lo malo es que tengo que esperar 40 segundos. 40 benditos segundos, ¿eh? Bueno, bueno, pero no hay problema, no hay problema. Vamos a intentar llegar aquí a lo de la luz. Ya debe haber una persona mínimo ahí intentando arreglar esto. Vamos a irnos de este lado. Y yo creo que con que matemos al de color amarillo y al otro, con eso ya lo armamos. Vamos a ir detrás de este chiquitín. Perfecto. Aquí estaban los tres. Aquí estaban los tres. El negro está... Bueno, yo voté por Brian. El de color negro. Vamos a ver qué onda si alguien más vota por el negro. Lo pone en negro. Bueno, creo que sí. Más de uno va a votar contra el negro. Hubo un empate. Un empate porque votamos todos con negro. Pero el negro y el amarillo votaron por el rosado, ¿ok? Ok. Yo, la verdad, voy a seguir continuando yéndome de un lado. Sería bueno matar al negro, ¿eh? Sería bueno matar al negro porque, de verdad, me está dando muchísima lata. Bueno, aquí está según ese tipo intentando reparar esto. Y creo que todos están esperando nada más apretar el botón. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos intentando presionar esto. No me dejan ni presionar nada. Yo creo que si lo soldamos, ya creo que ya. A ver, quedan seis segundos para matar a alguien. O, sí, seis segundos para poder matar a alguien. Y al fin, amigos, ganamos. Ganamos una gran victoria. ¿Cómo fue? ¿Quién sabe qué rayos hicimos? Pero bueno, yo creo que por aquí, amigos, la voy a dejar. Fue fantástico. Me encantó, amigos. Espero que a ustedes les haya encantado también. Estuvimos visitando un poquito de todos los mapas, ¿ok? Un poquito de todo, un poco. Y bueno, amigos, si les ha gustado. Bueno, ya me sacaron de aquí del... Me fue, me banearon. Y bueno, amigos, si les ha gustado. Por favor, dejen su maravilloso like. Dejen una pregunta en la descripción. Porque pronto voy a hacer... Creo que lo voy a terminar haciendo 400 suscriptores. Porque ya pasó bastante tiempo. Y ya estoy creciendo gracias a ustedes. Y bueno, sin más, amigos. Yo creo que por aquí la voy a dejar. Ya sé que lo dije bastantes veces. Y sin más, nos vemos hasta el siguiente episodio de Amon Yos. Así que, chao, chao. ¡Suscríbete al canal!